El público se va a encontrar un texto muy bien escrito y con unos personajes muy bien definidos. Y me encanta porque tiene todo lo que a mí me gusta de un texto, que es humor. Hay muchos momentos muy divertidos, hay tensión. Si la gente se entera de que hemos estrenado aquí, que hemos tenido todas las facilidades, que el personal del teatro no ha podido ser más amable y más a favor, más compañías se planteen estrenar aquí. Gracias por ver el video.